El lateral Marcelo afirmó que las reclamaciones de la selección de Brasil no son disculpa para el empate desteñido con el que debutaron en el Mundial de Rusia frente a Suiza, pero sí una crítica directa al sistema de videoarbitraje, VAR, para que está el VAR. Creo que se debió hacer alguna cosa. Está claro que si está ahí es para ser usado, dijo el jugador del Real Madrid tras el partido que Brasil y Suiza igualaron 1 a 1 en Rostov. Los jugadores brasileños y el seleccionador Tite reclamaron que el árbitro mexicano César Augusto Ramos no hubiera atendido el pedido para examinar la jugada previa que derivó en el gol de Steven Zuber. Para el empate final 1 a 1, el central Miranda dijo que recibió un empujón de Zuber antes de que invocara el balón en el fondo de la portería de Alisson con un cabezazo. Uy César Ramos no ve falta en el gol de Suiza y ahora no ve penal sobre Gabriel Jesús, Sancadilla el Norte, arroba Sancadilla Norte, 17 de junio de 2018 en esta nota, arbitro mexicano César Arturo Ramos Brasil Marcelo Neamar, Siño. Uy César Arturo Ramos